...me meto sacada de arrancar la contestación en contra de la ciudad nacional. Es una demanda de la justicia prácticamente convocada por golesos de colonizas de la Universidad Católica y la ciudad de la Universidad Nacional. ...de las entrevistas que realmente tienen esta información, y su formación está en la ciudad de la Universidad Nacional, donde también será en el monumento nacional. Recordemos que en pasado 21 de enero la Comisión Técnica Nacional de Noseguridad del Servicio Sanitario del Estado aprobó los permisos a Monsanto. Desde entonces este movimiento ha crecido hasta convertirse en un gran movimiento nacional en contra de esa transnacional. Tenemos en directo a una compañera que está repartiendo información. ¿Cuál es su nombre? Daniela, ¿qué tal? Daniela, ¿por qué vino esta marcha y se va a hacer un grupo de su pequeño grupo aquí en esta manifestación? Bueno, nosotros como parte de la juventud del Partido de los Bajadores, precisamente en este momento ya discritos a nivel nacional como partido político, nos parece que es fundamental hacer claro, verle a la población que el capitalismo en este momento y lo que fue el antiguo del TLC estamos viendo los reputados, ¿no? Y bueno, en este momento estamos viendo como nuestro maíz criollo está en peligro, precisamente con la entrada de Monsanto, ¿no? Y entonces en este sentido, pues aquí como muestros, precisamente en primer lugar como muestros, y en segundo lugar ya con los partidos que creen que en este momento el capitalismo es el problema de fondo, digamos, para que la población ya está sufriendo las consecuencias. Y bueno, en primer momento le vamos a darles la verdad que hay que recetar los primeros dados. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer momento recordemos que esta manifestación, como les decía, es convocada en la manifestación de los primeros de la ciudad de Costa Rica. En los últimos 29 cantones del país que han declarado zonas libres de transgénicos. Ayer, precisamente, la municipalidad popular y la municipalidad de San José se vinieron a los cartones libres de transgénicos. Esto es por el momento, continúe en sintonía del periódico Cerro de 50 años. Adelante, compañeros. Gracias, Elvis. En pocos minutos estaremos comunicándonos con vos. Mientras tanto vamos a tratar de tener con nosotros más información desde la marcha con Danilo Chávez. De momento vamos a cortar la comunicación un segundo mientras tratamos de localizar a nuestros compañeros. Sigan en la sintonía de esta transmisión que Onda UNED y el periódico CR.com está llevándoles a ustedes a través de Onda UNED.com y el periódico CR.com. Gracias. 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 ¿Ni el gobierno ha salido a decir que la va a respetar? Bueno, la sala lo que hace es acoger una acción de inconstitucionalidad que presentamos porque el reglamento con el cual esta Comisión de Bioseguridad está tratando de autorizar la siembra de maíz transgénico es muy restrictivo y no permite el tipo de discusión que es necesario. En tanto la sala coge la acción, pues al gobierno puede decir lo que quiera pero tiene que respetar esa... Pero en otras ocasiones claramente un gobierno dice vamos a respetar la ley y lo que diga. En este caso pareciera que no hay una contundencia manifiesta decirlo vamos a respetar. Bueno, más allá de lo que diga o no, es claro que este gobierno tiene resistencias grandes a respetar otros poderes de la República y ha venido tratando de limitar las protestas de la sala cuarta. Yo creo que eso refleja pues que de alguna forma en nuestro país nos gusta o no se ha venido dando un proceso de judicialización en la palabra de algunas posiciones que deberían de ser discusiones transparentes en base de argumentos y que cuando el gobierno trata de imponer sus posiciones a cualquier costo, pues el camino que nos ha quedado a algunos movimientos sociales todavía ha sido pues poder poner un juicio contencioso o algún recurso ante la sala. Creo que este es uno de esos casos, ¿verdad? El gobierno no ha querido conversar. Ha habido muchísimas, múltiples manifestaciones en contra de estos permisos para el maíz transgénico. El gobierno trató de ignorarlo. Bueno, por dicha, la sala puso un freno. Y es importante tener claro que no es un freno definitivo, ¿verdad? Es una discusión que está todavía abierta y que precisamente por eso pues estamos todavía tratando de llevar más información, que más gente se meta en este tema, que nos demos cuenta que es algo que nos afecta a todo el mundo y entonces no lo dejemos solamente en manos de un pequeño grupito para quedarse por nosotros. Bueno, Eva, importante, ya le hago otra consulta, pero bueno, a este momento indicarles a los seguidores de esta transmisión que los encontramos ya en la Fuente de la Hispanidad. En la Fuente de la Hispanidad va cruzándose justamente el puesto y en este momento ya enrutándose hacia lo que es Cueste Moras, al menos unas, ¿qué diríamos? Unas 250, 300 personas. ¿Cómo calificaría usted, Eva, tal vez la convocatoria, la gente que ha venido? Pues sí, creo que es una convocatoria muy diversa, hay gente de sectores distintos. Creo que tenemos que medir la cantidad de actividades a las que estamos convocando también porque pues igual la gente tiene que hacer otras cosas y de pronto no puedes venir a dos o tres actividades por semana y tal vez por eso hoy hubiéramos querido ver más gente. Pero tenemos un grupo interesante, tenemos una buena cantidad de gente con mucha diversidad y pienso también pues que el objetivo de esta actividad de hoy no era una movilización masiva, sino una marcha informativa. Así fue convocada y es un objetivo que yo sé que lo estamos cumpliendo. Vea qué bonito, bueno ustedes no nos pueden ver pero imagínense qué bonito, venimos aquí caminando por la calle y va saliendo gente con volantes a repartir a la gente que sale de las tiendas, de las casas, a los carros que están esperando para pasar, porque la idea de hoy es justamente eso, pues llevar la información a diferentes personas que no sigamos siendo los mismos y las mismas quienes estamos discutiendo estos temas. Yo creo que ese objetivo lo estamos sintiendo. Usted ha señalado algo interesantísimo, Eva, que es de fondo, que es que muchas decisiones en Costa Rica, al gobierno que sea y demás, muchas veces se toman en un grupito y sin la suficiente participación ciudadana para hacer más de mayor consenso, sino que todo brinca de un momento a otro, se decide algo, un poco que la población se sorprende y hay que empezar a informar para que realmente haya una posición por lo menos informada de toda la población. Pues sí, exactamente, justo como lo acabas de decir, hay decisiones muy importantes que están quedando en manos de poca gente y deberíamos de empezar a cambiar esa dinámica y eso pasa por empezar a meternos en los temas que tienen que ver con uno. Muchísimas gracias. Amplia entrevista con Eva Carazo aquí en camino hacia Cuéstemoras, donde los diputados van a recibir un documento. Por ejemplo, ellos ya han tomado una posición y han sido bastante sensibles con estas inquietudes de la presencia de Monsanto en Costa Rica, que es claro y se informa por todo el mundo que tiene una serie de situaciones judiciales y demandas y peligros que son advertidos por grupos ambientalistas desde los más radicales hasta los más serios. Y entonces toda esta situación ha motivado una fuerte presencia esta mañana de jóvenes oyentes y de seguidores de esta transmisión aquí en este momento en la zona de Los Yosef, Jumbas, Jaco, Temoras y posteriormente la Comisión de Bioseguridad. Pues hasta con niños y demás vamos a entrevistar a algunos de los muchachos que están participando. Muy buenos días, caballero. Pues participar en una marcha importante sobre un tema que nos atañe a todos, ¿no? Buenos días. Bueno, y estamos aquí para defender nuestro maíz, para que Monsanto sea un tentáculo fuera del país. Tenemos mucha riqueza cultural, nuestro maíz es parte de esa gran riqueza que tenemos y no queremos que venga a dañar nuestro maíz con maíz transgénico, que aparte de dañar nuestros cultivos, dañar la salud de las personas. Es muy simbólico, no sé, usted viene con, no sé si su esposa o su familiar y un niño, una bebé, importante porque es el futuro. Bueno, somos familiares, somos familiares. Buenos días. Gracias a la consulta al muchacho aquí que viene caminando con usted. El tema aquí es muy simbólico, pues traer una niña, porque estamos hablando en esta materia, en el tema del maíz modificado y demás, de pensar no solo en el presente, sino más que todo en el futuro. Sí, bueno, creo que es muy importante desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Los niños y las niñas no son solo el futuro, son el ahora, ¿verdad? Ella está aquí y merece una alimentación de calidad, merece una alimentación respetuosa, de la vida respetuosa, de nuestra soberanía y que no le vaya a provocar daño a su vida, ¿verdad? Que no vaya a comprometer su integridad y por eso es que estamos aquí. Muchas gracias. Es parte de aquí. Hace la consulta porque le traen el cariño. El muchacho es muy amable. Él me está ayudando, amablemente. El muchacho es muy amable. Seguimos aquí con otros participantes. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, importante esta manifestación, en duda, este movimiento en el cual ya no solo es internamente, sino hacerle ver a mucha gente que ni se había enterado posiblemente acerca de esta decisión de la Comisión de Bioseguridad sobre además los peligros que representa eventualmente la liberación del maíz en Chome de Punta Arenas. En Guanacaste, en Avangares, con Pinchome. Bueno, se ha señalado que no está... Puede ser que sean varias zonas. Sí, estamos en contra de todos los Monsantos y todas las sociedades derivadas de Monsanto. Fíjense que fue en Hungría, ya lo prohibieron, le están echando. En varios países de Europa le están echando. Una hectárea de maíz transgénico talla todo un país, pequeño como Costa Rica. Llevamos al día de hoy 27, 28 cantones de 81 o más que se han declarado libres de transgénicos como cantones y estamos exigiendo que la autonomía de las municipalidades se respete. Que si un cantón se declara libre de transgénicos no pueda instalarse los transgénicos simplemente porque el Ministerio dice algo. Esta comisión es muy interesante porque no sesionó, sesionó a distancia. Es una telecesión. No hay acta. No hay documento. Y desde luego que pues es posiblemente el gran interés del gobierno en la vida neoliberal que lleva de vender todo. Este movimiento tiene mucha gente que no está en este momento aquí por razones de trabajo, por ejemplo los apicultores. Los apicultores levantaron el grito al cielo. Inclusive por el peligro que representaba para el acuerdo de sucesión, que a Europa precisamente no le gusta para nada esto. A nosotros no le gusta sino que no los acepta. La venta de Costa Rica de miel a Europa tiene como base el hecho de que son alimentos genéticamente no modificados. Es decir, estamos ante una lucha casi épica. Porque la mayoría de las personas no entienden el peligro de esta contaminación alimentaria que es realmente seria. Llamaba la atención que el gobierno hasta el momento no ha dicho claramente el respeto a la decisión de la sala cuarta, que ha sido contundente. Tiene que respetarla. Simplemente declaró que hacía el caso. No les queda otra. Eso no significa que se haya anulado o modificado el decreto. Significa que no entre en vigor hasta que no se emita y salga publicado y hasta que no resuelva la sala. El decreto es un decreto por forma, por los beneficios de procedimiento que incurre en la comisión. Y suponemos que esto puede atrasar bastante tiempo la decisión del gobierno. Incluso ya está el próximo gobierno. Pero eso no quiere decir que podamos bajar la guardia. Decide todo lo que ha durado, por ejemplo, lo de la explotación de minerales a cielo abierto estando hacia Europa. Ha llevado años de un decreto de emergencia emitido en la administración Aries, que todavía está vigente. A pesar de que ya la sala dice que no, el decreto sigue vigente. Y es una lucha que ya lleva añales. Y esto también va por ese camino de años. Esperando que nos distraigamos para tratar de meter una acción de apoyo a los internacionales. Fíjense que esto es una lucha que va más allá de Costa Rica. Igual que la minería. A cielo abierto. Estas son luchas que motivan a países hermanos. O nada más mismo, Nicaragua. Tiene que motivarlos en que la población civil debe estar alerta ante las intenciones de las internacionales de usar cualquier método, cualquier método, cualquier oportunidad para iniciar procesos de gran explotación. Muchas gracias. Esta es la posición aquí dentro de este movimiento. Una marcha importante, fundamentalmente. Escuchemos un poquito el ambiente. Bueno, les indicamos que este es parte del movimiento aquí, en este momento, ubicarnos cerca de lo que es siempre los llonces. Estamos cerca de Ocertel, para la ubicación importante vial también que se tomen las medidas. Pero también aquí ha sido algo importante, que es que los conductores que vienen aquí, transitando por esta importante vía, también empiezan a entender y también toman conciencia, producto de información que se les está entregando también del fondo de este movimiento esta mañana, de esta marcha ciudadana. Y no habría que señalar que son solo jóvenes, sino también que se han sumado personas de diversas organizaciones que están aquí en camino hacia Cuesta de Mora. Gracias, José. Sí, te agradecemos mucho, Danilo, porque vamos a establecer comunicación ahora con Elvis Martínez, quien se encuentra en otro sector de donde está ocurriendo esta marcha. Adelante, Elvis. Gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias, Mauricio. Gracias. La manifestación en este momento ya casi es viva. Estamos a pocas cuadras de la Asamblea Legislativa. Estamos en la altura de la California, casi llegando a la Embajada de Nicaragua, saliendo con los límites benollosos. Como decía Mauricio, ya son 32 canzones que se declararon sorda libre del transgénico. Este es el reporte por el momento y haremos una intervención más tarde. Adelante, compañeros. Alón, estudio. Compadre, al estudio, continuamos. Bueno, voy a describir más o menos cómo va la manifestación, digamos. La manifestación aquí es un poco alegre, festiva, digamos. Se va repartiendo volantes, algunos conductores que se encuentran en la ruta. Importante destacar, la ruta que se está ocupando para esta manifestación solo es una vida. Así que, los policías tienen rebarcándola también. Y el tráfico en el sentido, San José, San Pedro, es fluido. Continuamos con más. Aquí en el estudio, José, adelante. Gracias, Elvis. En breve estaremos buscando más personas, más entrevistados. Y en un rato volvemos con vos allá a donde te encontrás. Y muchas gracias por esta información. A ver si, gracias. Bueno, ese era Elvis Martínez, parte de la gente que está trabajando en esta marcha, parte del periódico cr.com y de ondaunet.com. Estamos transmitiendo en vivo, les repito, la manifestación en contra de los transgénicos, pues en contra de lo que es el ingreso de Monsanto, específicamente a la agricultura costarricense. Vamos a seguir viendo y escuchando parte del ambiente que está ocurriendo allá en... Vamos a seguir viendo y escuchando parte del ambiente. Vamos a seguir viendo y escuchando parte del ambiente. Vamos a seguir viendo y escuchando parte del ambiente. ¿Está el pichorito? ¿Parece? Continuamos en esta transmisión de Onda Unel. Les informamos que esta marcha en contra de la siembra de maíz transgénico de la empresa Monsanto ya está acercándose a lo que es la California, así que estamos, por decirlo así, a medio camino entre los yoses y la California y nos acercamos a la primera parada que será la asamblea legislativa de nuestro país. Sigan en sintonía de esta señal que está generando Onda Unel en vivo para todos ustedes. Sigan en sintonía de esta señal que está generando Onda Unel en vivo para todos ustedes. Sigan en sintonía de esta señal que está generando Onda Unel en vivo para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!